Hola, buenas tardes. Estamos como todos los domingos, otra vez en directo desde Facebook. Esta vez vamos a ver curiosidades del casco viejo de Bilbao. Pues. Y empezamos con algo fácil, el origen del casco viejo de Bilbao. Inicialmente solo había tres calles, que eran Somera, Artecalen y Tenería. Pero fue en el siglo XV cuando se aprobó por fin un plan de urbanismo que daría lugar a las otras cuatro calles, que serían Velocicalle, Carnicería, Barrencale y Barrencale-Barrena. Muy bien. Es así que formaron las siete calles. Y acá actualmente no son solo siete, seguimos llamándolas así por eso. Pero bueno, vamos a empezar una por una. Somera, la primera de todas, que literalmente en euskera significa la calle de arriba. Exacto. ¿Y qué podían encontrar en el pasado en Somera? Pues podían encontrar muchas tiendas y muchas posadas. Pero no solo eso, porque allá fue donde nació uno de nuestros más ilustres compositores, Arriaga. Que podemos ver la plaquita justo al lado del portal donde nació. Sí, no os vamos a decir exactamente dónde está, preferimos que nos lo contéis vosotros, ¿vale? Pero también, Jessica, oye, tomáis unos pinchos en el bar de alado que los hacen muy bien, ¿vale? Sí, están muy buenos. Bueno, Artecale. ¿Qué significa Artecale? La calle del medio. Hay que recordar que solo había tres calles. Y esta era la del medio, le tocó su nombre, no hay más. Bueno, ahí se concentraba la mayoría de los artesanos, zapateros y carpinteros mayoritariamente. Pero también se encuentra uno de los elementos más característicos del casco viejo y quizá uno de los más desconocidos. El farol de Artecale. Sí. Cuenta la historia que había una mujer que todas las noches dedicaba a encenderlo, pero debido a la viruela murió y desde entonces nadie lo hace. Bueno, me cuentan la historia, ¿no? Porque hay una bilbainada que lo tocan a los chiquiteros. Así que si lo cantan ellos, lo que digan ellos, va a la misa. Sí, es cierto. Bueno, y seguimos. Calle Tendería. La calle Tendería era la que más gente transitaba. ¿Por qué? Porque es la que iba desde el puerto hasta Santiago, ¿verdad? Hasta la carrera de Santiago. Sí, bueno, tampoco se rompieron mucho la cabeza. Creo que el concejal de urbanismo dijo, bueno, pues aquí hay tiendas, vamos a llamarlo Tendería. Aunque... Sí, aunque que tampoco entiendo la lógica, porque la lógica hubiese sido calle la de arriba, calle la del medio, pues calle la de abajo, ¿no? Pues no, es Tendería. Es lo que hay. Pero bueno, mi opinión aparte. Ahí hubo muchos sucesos históricos que han pasado a la... A la historia. A la historia, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, se conoce que Pedro I de Castilla... El cruel. El cruel, sí. Mató al señor de Vizcaya tirándolo, o bueno, arrojándolo por la ventana. Bueno, no, arrojándolo del todo, porque... Bueno. Se dice que le dio unos amistosos golpecitos de martillo en la cabeza primero. Sí, antes de tirarlo, o sea, que ya estaba muerto, pero bueno. Sí, no fue el único rey que estuvo aquí. Sí, era bastante costumbre que los reyes de Castilla vinieran a jubrar las cortes aquí a Vizcaya. De hecho, de hecho, estuvieron aquí los reyes católicos también. Sí, y dicen que a Isabel la vistieron de ranchos, ¿verdad? Habría que haberla visto. Bueno, ahora pasamos a las cuatro siguientes. Bueno, y nos encontramos con la siguiente calle, que se llama Velocicalle, o también conocida como la calle Pescadería. Esto era debido a que se encontraba, bueno, era la calle que se encontraba más cerca del Mercado de la Ribera, y donde se vendían los mejores pescados de todo Bilbao. Y justo, justo enfrente de ese Mercado de la Ribera, nos podemos encontrar el Palacio Arana, uno de los palacios más antiguos del Bilbao, de finales del siglo XVI, con esos característicos dos hércules protegiendo la entrada, ¿verdad? Muy bonitas, por cierto. Sí, otra calle, la que se encuentra justo al lado, se llama la calle Carnicería. Bueno, pero la calle Aveja, ¿no? Bueno, te voy a contar por qué se llama Carnicería. Inicialmente se llamó así porque era donde se situaba el primer matadero de todo Bilbao. Pero los vecinos no estaban muy contentos con los olores. Vamos, que se saludaban diciendo, bueno, de a qué olor la hostia. Sí, entonces, gracias a esas quejas, se movió ese matadero a las afueras de Bilbao, y pasó a llamarse la calle Carnicería Vieja. Vale, pero no es el de Cerroza, ¿verdad? No, de Cerroza. Vale. Pero en esta calle, en Carnicería Vieja, es posible encontrar una estrella en el suelo. No sé si habéis recabado en ella. Una estrella. Esa estrella marca el único sitio del casco viejo donde es posible ver la Basílica de Begoña, nuestra querida Basílica. De hecho, no va a ser difícil que no la encuentres, o no se va a ser difícil no encontrarla, debido a que todos los turistas se sacaban fotos allí. Es un lugar bastante característico del casco viejo. Y justo pasamos a la siguiente calle de Alau, Barrancale. Barrancale, ¿qué significa? Pues la calle inferior. Inferior, exacto. Esta calle era desde donde cogían siempre los botes para poder cruzar la ría de Bilbao. Vale, también era donde se concentraban los juberos, del gremio de los juberos. Pero era posible encontrar también en tiendas de bacalao, de licor, de vinos. Vamos, que los olores allí serían... Sí, al orden del día, el olor, vamos. Sí, la cosa iba de olores. Bueno, la siguiente calle, Barrancale, Barrana. ¿Qué significa? La calle inferior de la inferior. Otra vez muy inteligente los nombres de las calles. Menos mal que no había más y más calles. Sí, menos mal que está la ría, que si no, a saber qué nombre le pondrían. Bueno, esta calle hay que decir que debido a la cercanía de la ría es la que más sufre en las inundaciones, ¿verdad? Y es por eso que... En el siglo IX, en el año 83, fuera más afectada, hubo que reconstruirla, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy es uno de los lugares más bonitos para ir a disfrutar de nuestros queridos restaurantes y bares en el casco viejo. Exacto, sí, y muy buenos, por cierto, con mucha vida. Una de las calles con más vida de todo el casco viejo, digamos. Bien. La muralla, por lo menos la verdad. Recordando un poco lo que dije antes, el inicio del casco viejo de Bilbao solo había tres calles, estaba rodeada con una muralla, pero en el siglo XV todo se hizo más grande. ¿Qué pasó? Que tuvieron que tirar la muralla. Ah, bueno, había que hacer. Pero, bueno, es posible ver restos de la muralla original en la calle Ronda, sí, en la calle Ronda, eso es, en el número 12. Sí. Y, bueno, los Bilbao nos hicieron de tripas corazón, entonces utilizaron esos escombros que hay que reciclar, hicieron un frontón. Sí, ¿qué otra cosa si no? Claro, entonces, pues pelota para arriba, pelota para abajo, pues al final, donde estaba el frontón se terminó llamando la calle Pelota. Sí. Bueno, y para los que os acabéis de comparar, contaros que estamos hablando sobre las curiosidades del casco viejo de Bilbao y que de momento vamos todas estas, ¿ok? Y aprovecho de deciros que si podéis, nos deis al like, que vamos a estar muy, muy contentos aquí y aquí. Like, ¿sí? Sí, like, comentarios, seguirnos, todo lo que nos haga ver que hay personas detrás. Sí, que estéis interesados y eso, ¿vale? Bueno, y comentamos, no, seguimos, continuamos con la calle Ronda. ¿Por qué se llama la calle Ronda? Pues es muy fácil, porque era el recorrido que hacían los militares por las noches para hacer la Ronda. Pero esta calle nos deja varias curiosidades. La primera de ellas es la calle más oscura del casco viejo. Pero también aquí nació uno de los escritores más famosos, si no decir el más famoso escritor de Bilbao, Miguel de Unamuno. Sí, ¿quién le iba a decir que después harían una plaza con su nombre, con su busto, etcétera? Sí, pobre hombre, que le pusieron un busto que es punto de encuentro para tantos bilbainos los sábados y los domingos, para... Para quedar, vamos. Sí, a pocos metros de su casa. Bueno, otra curiosidad del casco viejo es la fuente del perro. Esta fuente tiene tres grifos con tres leones encima. Esperadais, ¿leones, perros? ¿Por qué se llama la fuente del perro? Bueno, hay que situarnos otra vez en esa época. El siglo XIX, National Geographic, todavía no existía. Así que los Bilbao no tenían muy claro lo que era un león. Bueno, vieron esa cosa y dijeron, bueno, pues es un perro. Y así se ha quedado, con el nombre de la fuente del perro. Así se ha quedado, al pobre Salmamed le comieron los brazos de unos perros. Un perro de Bilbao y grande, por cierto. Pero bueno. Bueno, más curiosidades. ¿Qué es eso de las cárcavas? Las cárcavas, las cárcavas. Es esa palabra que nadie conoce, pero que define eso que todos hemos visto en el casco viejo. Esa pequeña separación entre casas, que hay tantas y hemos tenido que verlas alguna vez. ¿Para qué servía? Sí, pues el propósito tenía varios incendios, por ejemplo. Para evitar que pasasen de casa en casa. Ventilación, entrenaje de agua, que se te caiga la ropa para abajo cuando la cuelgas. Eso era una, digamos, jodienda. Porque claro, estas cárcavas tienen los laterales cerrados por puertas. Y las puertas tienen sus candaos. Y los candaos tienen la llave, que lo tiene la comunidad del presidente. Como no tuvieses una copia, pues tienes que ir donde el presidente, que te deja la llave, para coger la ropita, cerrarla, otra vez donde el presidente deja la llave y subir arriba. Bueno, eso es casi parecido a la actualidad. Bueno, más o menos. ¿Y cuántas hay? ¿Sabes cuántas hay? Pues ahí ya me pillas. Creo que son... bueno, no creo no. Seguro, son 16 en total, en todas las 7 calles. Pues 16 huequitos pequeños, entre medio metro y un metro. Y pasamos a la siguiente. Sí, la casa más antigua de Bilbao. La casa más antigua de Bilbao. Está situada en la calle Jardines. ¿Sí? Justo, en frente a la iglesia, haciendo esquina. Sí. Y data del siglo... Uy, del siglo... Del año 1300. 1300, la fundación de la villa. Para saber más de la fundación de la villa, recordad, el primer capítulo que hicimos de la evolución de Bilbao, ahí hablamos un poquito. Así que ir para atrás, verlo, like y esas cosas. Bueno, y seguimos con las curiosidades. Otra que seguramente la hayáis visto, pero no os habréis visto cuenta de ello. El cañón del casco viejo. Sí, hay que recordar que Bilbao ha sufrido muchas guerras. Guerras carlistas, la invasión francesa, etcétera, etcétera. ¿Y cómo no vamos a tener algún resto de esa época? Pues bueno, es que claro, teníamos artillería y pues como nos gusta reciclar, como el frontón y la muralla, pues alguien dijo, ¿qué hacemos con los cañones? Bueno, les damos la vuelta, lo clavamos en el suelo y aquí atamos los caballos. Pero esto tenía que ser algún chiquitero o algo, vamos. Puede ser. Bueno, ya que no sabíais que existía el Día del Chiquitero. Sí, pues es el 11 de octubre, bueno, todos los 11 de octubre, todas las cuadrillas se reúnen en el casco viejo, principalmente en Plaza Nueva, donde van de gala, no es un día cualquiera, van de gala, ahí toman sus chiquitos, hacen sus bienvenidas, cantan, se lo pasan en grande. Bueno, empiezan en la Plaza Nueva, pero se van al resto de las calles. Sí, claro. Pero la Plaza Nueva, ese nombre tan curioso, ¿por qué Plaza Nueva? Bueno, volvemos otra vez al pasado, al inicio, siglo XV, había dos plazas, la Plaza Vieja y la Plaza Nueva. Sí. Otra vez, no se vuelven locos con los nombres. No, la verdad que no. Y es cierto que no siempre se ha ganado Plaza Nueva. Durante el franquismo se llamó la Plaza de los Mártires. ¿Pero qué pasaba? Que los Bilbae no somos como somos y seguía siendo nuestra Plaza Nueva. Entonces decidieron poner placas por toda la plaza. Plaza de Mártires, Plaza de Mártires. Cabezones que somos, no, eso no funciona en Bilbao, somos cabezones directo a la Plaza Nueva. ¿Y qué hicieron? Pues había que retirar los carteles. Y quedó la Plaza Nueva, la Plaza Nueva, como siempre. Y es nuestra Plaza Nueva, nada más. Y claro, ha sido escenario de más curiosidades. En la visita de Amadeus a Boñán en el siglo XIX, pues a alguien se le ocurrió otra brillante idea de vamos a cerrar la Plaza Nueva y vamos a inundarla. De agua, claro, vamos a inundarla de agua. ¿Para qué? Para celebrar una fiesta de energía, nada más ni nada menos. Así somos la de Bilbao, que luego digan que la fiesta de Bilbao no es buena. Bueno, y hasta aquí han llegado las curiosidades del casco viejo de Bilbao. Espero que os hayan gustado. No olvidéis darle al like, darle a vuestro comentario, sí. Seguidnos en Facebook, en Twitter, seguidnos en Instagram. Y la página web de Bilbao.com, de Bilbao pues punto com. Sí. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Un saludo. Adiós. 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 Adiós.